Con escobas, palas y baldes, mujeres y hombres residentes de los barrios Pozo 7, Bendición de Dios y Buen Vivir, amanecieron totalmente inundados con el barro en sus casas. Decidieron por su propia voluntad destapar algunos manjoles y alcantarillas que se encontraban inundados. Es la misma denuncia que hemos estado haciendo ya prácticamente como cuatro años para acá. Desde que hicieron ese encantarillado que vino y fue la estructura, y vino y lo que hizo, en lugar de hacer un bien o hizo un mal, supuestamente hicieron para sacar el agua de Pabla Acuña para acá, los aguas negras, pero metieron una tubería que no es capacitada para eso. Primero que todo, segundo, aquí vinieron e hicieron un marjol, metieron un tubo que nosotros lo teníamos bien acomodado, no nos tapaba eso, y ahora hoy en día voy y les muestro la casa por dentro como la tengo. Eso anoche prácticamente yo pensé que me iba a caer la casa. Aseguran que ya se sienten cansados de esta situación y que han pasado cartas a la entidad correspondiente para una pronta solución. Que siempre que hay invierno sigue la misma situación y siempre los alcaldes, los que manejan las películas, saben de que cuando hay invierno vienen las problemáticas y ellos nunca se aquejan de nada. Cuando van a hacer el trabajo es cuando hay invierno, cuando hay verano no hacen trabajo y entonces el trabajo queda a mediocre. Entonces, prácticamente ya estamos, como dice el Ticho, mamados. Esta es una problemática que los pelados van para el colegio y tienen que llevarse los zapatos hasta la salida porque no se pueden poner los zapatos porque las medias no llegan sino llenas de barro al colegio. Entonces, yo quisiera que los que vayan a volver a manejar este problema tengan un poquito de, ¿cómo le diría yo?, un poquito como de respirar con el barrio porque es que la verdad es que estamos cansados de este problema. Mira, las calles no sirven para nada. En la madrugada de este 1 de diciembre, los vecinos de la Comuna 7 sufrieron los estragos de la lluvia y esperan que esa problemática, que lleva años, sea solucionada.